De los negros de Caracas Con este ritmo para gozar Porque dice que yo ando yo para pa 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 Negra, tu mueve la cintura Negra, déjame sentir mi neguita santa Es tan sabrosura Negra, que no puedo más Negra, mueve la cintura Negra, tu mueve la cintura Negra, déjame sentir mi neguita santa Es tan sabrosura Negra, que no puedo más Si, señores, dicen que soy el macobanchero Si, señores, dicen que soy el macobanchero ¡Adiós! Si, señores, dicen que soy el macobanchero 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 Y te lo dice para pa 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 Yo me vine a Nueva York a pesar del frío Oye, la estoy pasando de vacilo Sí, señores, dicen que soy un panchero Ay, con la salsa Oye, qué caliente, pa' que goce gente Sí, señores, dicen que soy un panchero Y te digo que es de Venezuela para el mundo Oye, qué sabor ya te pongo yo, mamá Sí, sí, ajá Rosalón Eh, eh Eh, eh Eh, eh No, no, no No, 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 no Mira cómo gozaba, no, no, no ¡Sí, señores, dicen que soy un panchero! ¡Ping, ping, ping, ping! Dicen que soy el macumbanchero, pero tenido que te rompo los cueros. ¡Sí, señores, dicen que soy un panchero! Dicen que soy el macumbanchero, oye, de Nueva York. ¡Sí, señores, dicen que soy un panchero! Esta noche cantando con chamo, y que chamo paría, al respecto vacilo. ¡Sí, señores, dicen que soy un panchero! Y carnitos, padrón, en el primal, con lo mejor. ¡Oye, con, 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 con! ¡Señores, dicen que soy un panchero! Seguimos gozando, seguimos bailando. ¡Lo digo yo! ¡Sí, señores, dicen que soy un panchero! ¡Vente con este! ¡Vente con este! ¡Sí! 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 Salsa! Salsa! La 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 Mira como gozamos Yo te, yo te canto en inglés y español Oye que gozan me. Sí, señores dicen que soy el Bacu manchero Esperando que nena linda Que se vengan pa' la pista a gozar Señores dicen que soy un banchero Cuando tú quieras, cuando tú quieras No vamos a descansar para vacilar Señores dicen que soy un banchero Y me voy a descansar, mamá Mira cómo suena el panam, panam, panam Muchas gracias, seguimos dosando